Sean bienvenidos al mundo de videoreacciones. Bueno, vamos a hablar sobre la polémica que se ha hecho esta semana últimamente sobre el plero. Tirándole la canción épico, acosando que es plástico. Bueno, lo dejo con imagen. Se pegó mundial internacional en Venezuela. Petare barrio de Pakistán. ¿Quién es el papá de esta mierda? Después, ¿cuál fue la tercera canción que se pegó internacional? Petare barrio de Pakistán, Jimmys. ¿Quién fue el que duró como solista más de 10 años pegado? Y después que yo me pegué, se pegó otro. Que hizo también que manteniera la vaina arriba. Que en paz descanse, no lo voy a nombrar. Todo el mundo sabe quién es. Y para que ustedes vean que a mí me copiaron. Recata y todo, ya sé un semicoro. Yo soy de Petare barrio de Pakistán. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. A cada rato suenan los blan, blan. Le vuelan a la torre un enemigo. Y escucha. Y el corazón tukun, tukun, tukun. Y la bala pa' acá, pa' acá, pa' acá. Mamá huevo, eso se llama plagio. Yo soy de Petare barrio de Pakistán. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. A cada rato suenan los blan, blan. Le vuelan a la torre un enemigo. No one convive. Y el corazón tukun, 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 tukun. Y la bala pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Y el corazón tukun, 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 tukun. Y la bala pa' acá, pa' acá, pa' acá. Ey. Ahora que ya lo vieron, vamos a escuchar la canción del Prieto. Llegándole a todos los traperos venezolanos. La verdadera trampa. Este culicagado me tiene a los menores en neutro. Trap gun. Sabiendo que a todo el mundo en Venezuela le gusta la velocidad. Ahora le voy a levantar el género del trap. Rescaten que vengo en cesta. Vengo a repartirle coquito a todos estos carajitos. Ay, Dios mío, bendito. Voy a acabar con todo este mito. Todos ustedes son mis hijos. Voy a cambiarles los pañales. Voy a restregarle toda la caca que por la nalga a ustedes les sale. Después de esta masacre voy a tener una denuncia en la lomna. Mientras celebro haciendo trap. Como los goles que hace Boba. De seguro me demandan con la ley del odio. Te la da de locos, bienvenido al manicomio. Pídele a José Gregorio que te salió el demonio. De vida recostado. Es demasiado obvio. Todos los falsos profetas van a caer los juros por la sangre de Jesucristo. Y ya que muera voy a morir con la verdad como murió Cristo. Ustedes son rap, ustedes no son trap. Yo soy un rap, un visionario, trap. El padre de ustedes montado en el trap. Le consumo la vida como lo hace el trap. El padre de ustedes montado en el trap. Yo soy un rap, un visionario, trap. Ustedes son rap, ustedes no son trap. Trap, trap, trap. Mueve, 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 mueve. Me hago el gráfico. Mueve, 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 mueve. La tierra en el mundo. Todos los días trampeando, 24-7 joseando, hagan silencio todos los menores, ustedes no saben de qué estoy hablando. Mueve, 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 mueve la piedra en tu reta. Todos los días trampeando, 24-7 joseando, hagan silencio todos los menores, ustedes no saben de qué estoy hablando. Y uno hace música, lo tuyo es farándula Dañando la nueva con todo y cápsula Todos tus views son comprados en YouTube Una multitud cerebro, Pikachu Se creen malandras por fumar marihuana Puro mentepollo son todos estos panas Se creen malandras, no te apreverán Y piola ni chinoto con luna vertebral No me llame, no quiero diálogo Que le repare el cráneo un psicólogo Soy el OG, el ghetto y la vida Ninguno de ustedes me tiene vida Fake, el tramón y la fraternidad Son de juguete, no son de verdad Trama cuando en la calle me nombran OG salvaje Con la lengua, fuera los Jordan Mueve, 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 mueve la caleta Mueve, 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 la tierra en tu reta Todos los días trampeando 24-7 joseando Hagan silencio todos los menores Ustedes no saben de qué estoy hablando Mueve, 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 mueve la caleta Mueve, 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 mueve la piel en tu reta Todos los días trampeando 24-7 joseando Hagan silencio todos los menores Ustedes no saben de qué estoy hablando Si la gloria sigue vigente Toda mi música Mis álbum son de colección Para la república Sigue viviendo tu película de fisión Vienes seco por lo que tienes humo Mi realidad no se mide Por las reproducciones Ni por la prenda Ni cantidad de seguidores Está caminando por el puente que le construí Pasados, presentes, son unos maniquí Estos pájaros tirándole a las escopetas Estos niños que son mamis De pura teta Soy leyenda Cinco vivos Eso los aturde Lo que te dejaste no sirve Nos aburre La nueva escuela no puede Con la vieja escuela Por nuestra música te regañaba tu abuela Mesto, déjate de escuchar ese criminal O sea, estoy midiendo mi coeficiente intelectual Mueve, 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 mueve la caleta, mueve, 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 Menores, ustedes no saben de qué estoy hablando. Prieto Gang. Yo soy el orgy salvaje. Produce. Ustedes no saben qué es trap. Por eso no representan el trap. Yo les voy a dar a ustedes el significado de lo que es trap. Trap significa trampa. Habla de la calle. De las esquinas. De cómo se mueve la mercocha. De la droga. ¿Entienden? El traje explícito de principio a fin. Es un subgénero. De las bitches. Que nació en Atlanta en los 90. El traje no es lo que ustedes hacen. Ustedes no representan ni en la vestimenta el trap. Yo no te veo Gucci. No te veo Prada. El combo de la lealtad. No te veo nada. De un empire, mamacuevo. Chucu. Entonces. Pope. Narietu Khan. Tienes que respetar a tu papá. Micro THD. Dumbo, carajito. Caracas. No jodas. Tienes más ganas de volar que de rapiar. Venezuela. Venezuela. Y el otro, al DJ ese. Que yo un papi que vaina. Será yo un mamacuevo. Nosotros. Yo soy la cara del trap venezolano. Estás escuchando esta merma. Esta es la verdadera melcocha del mueve, 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 mueve. Vivimos. Esta es la esencia de lo que es trap. En Caracas. En Caracas. Tú dices que representas música malandra. Y que no eres malandro. Pero antes decías que eres malandro. Y ahora dices que no eres malandra. Caracas es trap. Enseñándole a todos estos niños. Cómo es que se mueve la verdadera trampa. Venezuela. Y voy a sacar a todos los salvajes pa' la calle. Se les acabó el recreo menores. Venezuela es trap. Llegue yo el monstruo. Ustedes saben quién soy yo. El de Petare. El de la Dolorita. 24 de Julio. 5 de Julio. 24 de Marzo. El Sucre. La Parrilla. 12 de Octubre. El Vita Alegre. Un saludo a los míos de Artiga. Parte bajo, parte alta. Todos esos panas. Que saben que yo sí lo he hecho de corazón. Bueno, como pudieron haber escuchado, técnicamente, los insultó ahí, lo dejó en la arena, lo dejó en la tierra, lo dejó comiendo de todo. Menos arepa. Eso sí. Loco. Se expresó bien, pues. La canción, calidad, pues. O sea, le doy mi respeto. Porque, de verdad, estoy insultando a todos los que antes eran buenos en el rap, ahora se vinieron a la cuestión del trap. Por ejemplo, Neotra. Trap money. Hijo. Por favor, trap money. Tú eras el... Tú. O sea, si tú fueras continuado, desde mi opinión, gafo. Bueno, si te estoy insultando, me interesa y me vale. O sea, igualito. Yo sí que tú no sabes en dónde yo. Yo sí que me interesa y me salgo un huevo. Pues en pocas palabras. Pero, Neotra. Si todos ustedes los trapearon y iban a ver todos estos videos, y ojalá sea verdad, pero que ustedes vean la verdad que les está diciendo aquí el prieto. Hijo, ustedes eran buenos rapeando, se apresaban bien, pero hermano, ¿por qué se metieron a lo del trap? Por moda. Hijo, si a ti te gusta el rap, quédate con el rap, quédate con tu inicio, no vengas tú a copiarte en una moda. Entonces, si querés en una que dice, trap rap, hijo, ¿qué tipo vas a hacer, qué género hay? Ahí el prieto te está dejando callado. Lo está dejando en seco. Hijo, primero aprenda a escuchar y después a hablar. Se lo estoy diciendo. Bueno, ahora les voy a explicar lo que ustedes vieron anteriormente. Lo de que el prieto insulta a Khan. Ah, épico, pues. Yo pienso que prácticamente lo estoy insultando sin ningún sentido. En ningún momento hay plagio. En esa canción, hijo, ustedes pueden escuchar. Este, Barrio de Pakistán y Barrio de Pakistán News. En ningún momento hay plagio, hijo. En ninguno. Prieto, ¿para qué vienes a hablar? Hijo, primero escuche la canción. Usted la pudo haber creado. Me sabe comino, me sabe pepino. Para no decirme sabe salchicha, güey. Y suena a mí o me hace salva. Hijo, pero me sabe. Usted aprende a escuchar primero. Aprenda de si es plagio. Comparé la canción de épico con la su y con sus dos canciones. En ningún momento hay plagio. No vengas tú. Hijo, aprenda a leer primero, hijo. Aprenda a leer o aprenda a escuchar, no sé. Pero en ningún momento hay plagio. Bueno, este, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo por hoy. Este, bueno, abajo les dejo el link de la inscripción de mi cuenta en Facebook, Twitter y mis dos cuentas en Instagram. Que una es del canal y la otra es mía personal por si me quieren seguir. Denle like, suscríbanse, comenten y síganme en mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.